La libertad es la libertad de decir que dos más dos son cuatro. Si eso se concede, todo lo demás sigue. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Hasta que se haya amado, no se ha vivido por completo. Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. El gran hermano te está observando. La cruda realidad es siempre insoportable. La ignorancia es una bendición. La buena sociedad es una sociedad en la que los hombres honran la verdad por encima de todas las cosas. La guerra no es dirigida contra enemigos en el exterior, sino contra los propios objetivos interiores del poder. El poder está en la destrucción de la verdad y en la manipulación de la mente. La belleza existe solo en la mente que la contempla. La moralidad, como cualquier otra cosa, es susceptible de ser comprendida. Lo único necesario es aplicar la mente. El pensamiento crítico en el sentido moderno es incompatible con la autoridad más alta. Decir la verdad es un acto rebelde. La verdadera soledad es no tener influencia alguna en ningún sitio. La mente puede crear la realidad más rica e indistinguible de la realidad objetiva. Los libros eran solo un tipo de estafa. Uno esperaba que te dijeran algo, pero no te decían nada que no supieras. Si te quiere controlar, primero debe volverte loco. La destrucción de las palabras es un hermoso trabajo. La lealtad es flexibilidad. La obediencia es libertad. El miedo es la herramienta de los tiranos. La mejor manera de destruir a las personas es negarles y destruir su propia comprensión de su historia. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. La herida que causa el martirio se cura con el martirio. La fuerza real del partido radica en su capacidad para apoderarse de la mente de sus miembros. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. ¿Cómo se puede amar un ser humano si se le trata como un cubo de basura? Nada era suyo excepto unos pocos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. La historia se detiene. No hay nada detrás de las palabras. Los seres humanos son incapaces de concebir algo que no esté en sintonía con sus hábitos mentales y su rango de experiencia. La doble pensar significa la facultad de sostener simultáneamente dos opiniones contradictorias y creer en ambas. La felicidad no existe, pero la virtud es real. La evidencia de sus propios ojos es fiable. Debe controlar sus ojos. El crimen contra el pensamiento es una cuestión de palabras. Si todos los demás aceptan la mentira que el partido impone, si todos los registros nos dicen que es así, entonces debe ser verdad. En un mundo de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Gracias. 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 Gracias.